Se acerca Halloween y te voy a dejar esta idea de bolsita súper bonita, creativa y fácil. Van a utilizar la bolsita crack del tamaño de su preferencia. Esta no es tan grande, es mediana y voy a empezar pintándole la parte de atrás que sería como la luna. Estoy combinando beige con un poquito de blanco al centro para que me haga como esa difuminación. Y me le de ese punto de luz y no me quede tan plano. En la parte de abajo le voy a hacer una calabaza. Estoy utilizando marcadores de vinilo que fácilmente se adaptan al papel crack. A un ladito lo voy a hacer como una escobita, por acá pueden ver la forma y el palito en la parte de arriba. Ahora voy a continuar con el sombrero, le voy a colocar moradito en la parte del centro y ya continuamos con el color negro. Vamos a ir rellenando todo el sombrerito hasta tenerlo completamente de un solo color. En la parte de la escoba le voy a pasar un bordeadito con color marroncito que quede de esta manera para que se vea mucho más bonito. En la parte de la calabaza también voy a hacer el mismo procedimiento para que se vea con más profundidad. Y ahora en la parte de arriba de la luna le voy a hacer dos murciélagos, uno de este lado y otro del otro lado del sombrero. Son súper fáciles de realizar, nada complicado y por acá le voy a hacer un bordecito con marrón. También le voy a hacer estos aritos que lleva como la luna para que se vea mucho mejor y como pueden ver la diferencia le uso unos marroncitos y otros más claros. Ahora vamos a empezar a delinear con un marcador delgadito, en este caso sería Sharpie. Y lo que voy a hacer es pasarlo por todo el borde y como pueden ver ya se va viendo la formita. De una vez voy a aprovechar el también le voy a hacer los ojitos que no sean tan grandes ni tan pequeños. Le voy a hacer unos destellitos a los lados de la luna también con unos punticos. Y se lo hago por todo el alrededor. A los ojitos le vamos a hacer los punticos con corrector. Y también le voy a hacer unos punticos alrededor de la luna. Vamos a colocarle un poquito de rubor a las mejillas y así se va a ver mucho más bonita. Y con un poquito de tiza amarilla se la paso por todo el bordecito de la luna y le da ese efecto como de luz. Con este rosadito claro le voy a hacer los ojitos a los murciélagos para que se vea mucho mejor. Y ahora con un bolígrafo o un rapidógrafo delgadito lo vamos a pasar por todo el bordecito haciéndole como ese efecto en 3D. Y también le hago la doble línea en la calabaza. Para la parte de abajo de la calabaza le voy a hacer como un poquito de profundidad con este resaltador gris. Y le voy a hacer unas paticas verdes. Van a ser más que todo como unas raícitas que van saliendo de la calabaza. A un ladito le voy a colocar la frase Halloween. Por último van a colocar todos los dulcecitos de su preferencia dentro de la bolsita. Y de esta manera finalizamos con esta bolsita dulcera de Halloween. Sorprende a los pequeñitos de la casa con una bolsita bonita y creativa. Si te gustó no te olvides en compartir, darle like para más contenido.